Siempre en su casa presente está El bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás Y atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá Y por la plaza lo encontrarás Del otro lado, el mostrador Muy complaciente y servidor ¿Bodeguero? ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que moda está el bodeguero Bailando va Y en la bodega se baila así Y entre frijoles, papá y aquí Y el nuevo ritmo de cha-cha-cha ¿Qué pasa? 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 ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el nuevo ritmo de cha-cha-cha Toma chocolate para lo que debes 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 Toma chocolate para lo que debes